Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. English Matters Pro aprende inglés, francés, alemán, portugués de manera didáctica. Universidad César Vallejo. Universidad César Vallejo. Licenciada para que tú y todo el Perú salgamos adelante juntos. Examen de admisión 29 de octubre. Trabajadora de la sede fiscal del Ministerio Público de Tarapoto pasó momentos de zozobra tras quedarse atrapada en ascensor de dicha entidad. Sucedió luego de una interrupción de energía eléctrica que afectó desde el Girón Orellana hasta la parte baja de la ciudad de Las Palmeras. Efectivos de la policía intervinieron este miércoles por la madrugada a chofer de camión y a su ayudante sindicados de apoderarse de tres cabezas de ganado del interior de un fundo denominado La Pedrada, ubicado en la parte alta de Tarapoto. Tras desabastecimiento de agua potable en Tarapoto, Morales y la banda de Chilcayo, población se abastece de vertiente natural ubicada en el distrito bandino. Familias usan para lavar, cocinar y hasta beber, porque consideran que es agua limpia y que filtra del subsuelo. Vecinos señalaron que mototaxistas están impedidos de lavar sus unidades en dicho lugar. Conocido sordo en mudo, que trabaja tapando motos en el Girón Martínez de Compañón y otras calles de Tarapoto, fue intervenido por la policía. Presentaba requisitoria desde junio del presente año por actos contra el pudor. Autoridades ambientales verificaron daños forestales ocasionados por trabajadores de Lurau y Perú en 200 metros de extensión. En las orillas del río Chilcayo, la agrupación ecológica Hoja Viva denunció al hecho y solicitó a las autoridades tomar las medidas legales contra los que resulten responsables, así como proteger la zona. En el Día Mundial del Turismo, Agencia crea pasaporte turístico regional con atractivos de nuestra región, con la finalidad de promover la llegada de visitantes locales, nacionales y extranjeros, y que el turismo tenga mayor acogida. Gobernador regional Walter Grundel se refirió al paro que iniciarán los ronderos de San Martín, el próximo 9 de octubre, les pidió que no se dejen engañar por la parte política. Aseguró que el financiamiento ascendió de 12 a 15 millones de soles para contar con materiales de calidad. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Smart Kids, inglés para niños de 3 a 5 años, diviértete y aprende. Universidad César Vallejo Universidad César Vallejo, licenciada para que tú y todo el Perú salgamos adelante juntos. Examen de admisión 29 de octubre. Universidad César Vallejo, licenciada para que tú y todo el país d Ethereum,